La verdad que es un verdadero placer saber que el polo deportivo Kempes, que está a la vanguardia a nivel nacional, sudamericano e internacional, haya recibido las visitas tanto de Diego Swarman como de Dominic Thiem, en el marco de lo que es el Córdoba Open que se está realizando en nuestra provincia. La verdad que feliz de haberlos recibido aquí, de que hayan conocido nuestro campo de juego y esperando la selección para el próximo martes.